¡Hola amigos! Bienvenidos a las recetas de Mamá Rosario. Hoy vamos a hacer un rico plato de medallones de solomillo de cerdo en salsa con piñones y miel. Así que los ingredientes que vamos a necesitar, como materia prima, los solomillos, los medallones de solomillo, de este grosor que ya están lavados y cortados, le vamos a poner media cebolla picada, muy picadita, una hoja de laurel, dos dientes de ajo, perdón, le vamos a poner las cosas del directo, como siempre digo en estos vídeos míos, un poco de jamón, los piñones en su momento, y de especias le vamos a poner un poco de orégano, pimienta, tomillo, perejil, la miel, la sal, el vino para las comidas y el producto estrella, el aceite de oliva. Así que comenzamos echando el aceite de oliva cubriendo la cacerola, un aceite de oliva que sea suave. A continuación, vamos a quitar esto de aquí, le vamos a añadir la cebolla que ya la tenemos picada, así media cebolla, grande, picadita, da igual el tipo de cebolla que sea, pero una cebolla blanca o cebolleta, los dos dientes de ajo, para que le dé ese punto, que es tan sabroso. La hojita de laurel, que ya también está lavada. Y ahora, retiramos esto de aquí, y ponemos a fuego fuerte nuestro sofrito. Le vamos a dar. Hasta el nueve. Para ponerlo a fuego máximo. Y una vez empiece esto a tomar calor y fuerza, empezaremos ya elaborando la receta. Bueno, ya está el sofrito calentándose, y tomando fuerza, para que se poche la cebolla, el ajo, y suelte toda la agüita. Y ya queda poquito, para echarle unos saquitos de jamón, que le vamos a poner también, para que le dé mucho más sabor. Así que yo creo que es el momento, de ponerle los saquitos de jamón. Esto es media cajita de jamón, de las que normalmente veis que utilizo en otros platos. Que ya os digo, igual que os dije en el anterior vídeo, que el jamoncito, que se le quieran echar a los guisos, es la cantidad que cada uno quiera. Dependiendo de la cantidad, pues así haremos con la sal, puesto que ya el jamón lleva sal. Ahí le vamos dando su vueltecita, que vaya sudando la cebolla. Y este luego un plato, vamos, para chuparse los dedos, porque el colomillo de cerdo es muy tierno. Y se puede acompañar después con unas patatas fritas, y vamos, está de rechupete. Bueno, yo creo que es el momento de echar nuestros medallones. Así, ¡oh mi lado! Dios mío. Esto es. Los rehogamos. Le vamos dando vueltas fritas, para que tomen todos los sabores. Así. Y ahora vamos a condimentar. Vamos a coger primero que nada, y le vamos a poner un poquitín de pimienta. Pimienta negra, en este caso. Otras veces, pues, la que no tenga negra, la puede poner blanca. Pimienta negra. El orégano, fundamental en las carnes, viene muy bien. Esto le da un rico sabor a la carne. Después, le vamos a poner tomillo, que lo mismo sirve para el pescado que para las carnes. También, es un sabor extraordinario lo que le aporta a este plato. A continuación, un poquito de perejil, que como siempre digo, lo tengo seco, para ocasiones especiales, ya que me gusta echarlo en el sofrito, fresco, pero vamos, también así queda bien. Ahora la sal, le vamos a ponerle, sal al gusto, pero quedándonos siempre un poquitín corto, porque luego las recetas, que son saladas, no tienen arreglo. Y ya, nuestro chorreón de vino, que es manzanilla de Sanlúcar, que para este tipo de platos, no se le puede poner un vino cualquiera. Aunque antes he dicho que es vino para las comidas, pero un vino bueno le da un sabor especial. Y ahora ya, cuando salga todo el humo, ahora volvemos otra vez a removerlo, para que se integren todos los sabores, se vaya haciendo. Y como siempre digo, solamente con el vino que le pongo a la comida, es suficiente, puesto que a mí no me gusta echarle agua a las carnes. Porque se ponen como la que está, como una cosa así cocida, pero que no tiene sabor. Y se trata de, de que las comidas tengan mucho sabor. Y que sea agradable al paladar, lógicamente. Así que aquí vamos a dejar esto, un poquito fuerte. Le vamos echando salsita, para que todo se iguale, todo se integre. Y cuando vayamos, ahora lo vamos a poner a fuego medio, lo dejaremos hasta que esté, casi, casi tierno, para añadirle los piñones, que luego servirán, cuando emplatemos como guarnición, y el piñón, le da un sabor también, muy agradable. Cualquier fruto seco a la carne, le viene también muy bien. Bueno, vamos a dejarlo aquí, en este momento, lo tapamos, y vamos a bajar el fuego, a la mitad. Esto ya huele calimento. Oh, por Dios, no es porque lo hice yo, pero que alegría. nueve, siete, seis, cinco, cuatro, cinco, lo vamos a poner. Lo tapamos, y esperamos como unos 15, 20 minutos, que estará esto tierno, porque ya digo que el solomillo, es muy tierno. Bueno, vamos a ver cómo está esto. Esto está casi tierno, han pasado 20 minutos, pero todavía no está tierno del todo, por lo cual, es el momento de ponerle los piñones. Con la idea, de que el piñón, se vaya hinchando, la salsa se vaya espesando, y tome el sabor de los piñones. Que luego ya lo veréis, junto, con los medallones, cuando pongamos, vamos, cuando emplatemos. Así que vamos a dejar esto aquí, se me ha apagado el fuego, con la tacadera. Vamos a ponerlo otra vez. A ver. Ahí. Ahora. Veníamos a la mitad, y también vamos a hacerle ya, la reducción a la miel, para que se termine de poner tierno, y coja ese color doradito. Le echamos, un chorreón de miel generoso, y lo dejamos ya que termine de ponerse tierno, y que los piñones se hinchen, y ya veréis el resultado final, que será fantástico. Así que volvemos a taparlo, lo dejamos a fuego medio, y luego ya será el momento, de destapar la olla, ver el resultado, y emplatar. Vamos a ver cómo está esto. ¡Oh, Dios mío! Esto es una delicia, vamos, el olor, es fantástico. Ya está tierno, los piñones también están hinchados, tiene una salsita maravillosa, con un color dorado, estupenda. Y quiero deciros, que lo he tenido a fuego medio, o sea, a fuego lento, que es como me gusta a mí hacer las comidas, lo he tenido, pues una hora. Podía haberlo hecho en media hora, a fuego fuerte, pero claro, entonces los sabores, no se cogen igual, y la comida, pues no sabe lo mismo. Así, que ahora que ya está tierno, voy a apagar el fuego, y me voy a disponer a hacer, unas patatas fritas, para acompañar esta rica carne, y veréis ya que emplato, y lo presento. Así que me voy a poner a las patatas, y ahora, lo veréis ya presentado. Cerramos, y apagamos el fuego. Bueno, pues espero que os guste, esta bonita presentación. Es un plato muy rico, muy sabroso, y bueno, de vez en cuando, también tenemos que comer carne, que lleva muchas proteínas, y el solomillo, es una carne magra, y estupenda. Así que espero, que lo pongáis en práctica, y que le deis a me gusta, y os suscribáis a mi canal. Y por supuesto, hasta otra ocasión, en que nos veamos por aquí, con otro nuevo plato. Espero que os guste. Hasta luego.